Música Marilia Pérez es una bella costarricense que hace un año decidió tomar sus maletas para radicarse en nuestro hermoso país y poder emprender el proyecto que tanto había soñado. Gracias a su amor y pasión por la cocina, hoy cuenta con su propia paletería artesanal, de muerte lenta. Empezamos este negocio porque las paletas están de moda en todo el mundo, entonces decidimos traer paletas a Nicaragua, no había tanto mercado la verdad, e innovar en cuanto a sabores, nuestra idea fue más que todo innovar en postres en paleta. Marilia a sus 30 años tiene dos profesiones, es educadora y chef profesional, como especialista en el arte culinario, decidió ofertar un producto gourmet, usando su creatividad y buen gusto para realizar combinaciones de sabores y así ofrecer paletas naturales. El negocio comenzó en nuestro punto de venta, aquí tenemos la ventanita donde vendíamos nuestras paletas, o vendemos nuestras paletas, la parte de atrás era toda la parte de producción, y gracias a Dios nos quedamos cortos con espacio, hubo que buscar ya un centro de producción. Esta mujer emprendedora cuenta con un socio salvadoreño, quien admira mucho su talento y perseverancia. Tener una socia nos ha abierto a muchos campos, muchas diferencias en sabores, en cómo llegarle al cliente, todo ese tipo de cositas que van influyendo en el producto final, al final del día, el tener una mentalidad femenina, creo que nos ha ayudado mucho a nuestro crecimiento y al éxito que hemos tenido hasta el momento. Marilia es una mujer decidida, perdió el temor a fallar en el intento y siempre sostuvo, una actitud positiva hacia su negocio. En tan solo cuatro meses, su paletería ha tenido una grandiosa aceptación entre los capitalinos. La idea del negocio es poder llegar a todo Nicaragua, abastecer todo lo que son León, Chinandés, Aestelí, Matagalpa, llegar a varias locaciones aquí en Nicaragua y eventualmente poder salir el resto de Centroamérica. Pues muy bonito, pues yo conocí a través de mi amiga y a poder disfrutar de estas paletas innovadoras, verdad, que tienen diferentes sabores, verdad, y que más en este lugar tan céntrico y que puede pasar tantos carros y tanta gente, poderlo disfrutar y degustarlo, verdad. De muerte lenta, bien puesto el nombre, yo estoy disfrutando una paleta de maracuyá rellena de leche condensada exquisita, de muy buena calidad y altamente recomendada. Todas las mujeres que están con ganas de emprender un negocio, que se arriesguen, vale la pena hacerlo, o sea, a veces cuesta montones porque se asusta uno y dice, ay, tendré, no tendré, me irá a dar, no me irá a dar, pero si no tomamos ese riesgo, nunca vamos a saber, así que vale la pena hacerlo, ponerle todo el esfuerzo y todas las ganas y todo el empeño y va a ver que uno sale adelante. Sin duda, el emprendedurismo abre puertas de empleos para otras mujeres y de eso se trata, de compartir y crecer juntas. Para Compartiendo con vos, Mayra Gámez.